Hola mi gente, es Nery otra vez. Quería traer un video sobre lo que es Sorel. Sorel es una planta que echa unas flores rojas y esas flores rojas, bueno aquí están secas, las venden en las tiendas secas. ¿Qué tú haces con esto? Pues entonces tú lo metes en un caldero, le echa agua, lo hierve, sabe mucho, lo hierve y lo hierve hasta que le saque todo el color. Ella se va a poner así, rojita, si miras el pote, ves que está rojita. Esto pues entonces tú lo hierve y después lo cuela, ¿verdad? Y cuando lo cuela entonces lo vas metiendo en un pote así, espera que se enfríe y la mete en la nevera. Esto tú lo tienes que hacer pero tienes que echarle azúcar, tú le echas azúcar de acuerdo a tu gusto. Esta yo la puse un poco como dulce agrio porque así me gusta, ¿verdad? Por eso que me encanta mucho el jugo de china. Me gustan las cosas dulce agrias, no mucho dulce ahí, tú sabes que la gente con diabetes y esas cosas pues no es bueno. Ahora, esto tú lo puedes comprar en la tienda, no sé cómo le llaman, se me olvidó, Gromax, creo que es Gromex. Y este es yamaiquino pero me imagino que los mexicanos son los que lo procesan. Así porque tiene, dice que es original de Jamaica pero tiene también México. Entonces, esto es delicioso. Yo les sugiero a ustedes, miren, cómprenlo. Esto lo venden en las tiendas por ahí, tú sabes. Vamos mirándolo, no sé, se llama, si tú lo miras atrás no se ve muy bien pero en un cantito así, dice Sorel. Entonces, eso es esta mata. Esto, estos son flores. Flores rojas que son frutas. Son unas flores pero son frutas. Y esa misma fruta es la que se hierve, se cuela y se embotella. Y sabe riquísimo. A mí me encanta. Ahora, pero yo le voy a echar un poquito más, con un poquito hielo y creo que yo me voy para tomarme mi juguito. Y yo les sugiero, miren, trátalo, trátalo. Porque todo en la vida hay que tratarlo. Esto es de, ¿cómo que se llama? De Jamaica. Nosotros comemos comida italiana, chino, comida china. Yo sé hacer hasta rochino. Este, hay que probar de todo. Y lo que sabe bueno, uno lo sigue. Lo que sabe malo, pues uno lo descarta. Así que, mi gente, Dios me lo bendiga. Dios me lo cuide. Y les reto que lo pruebeis. Les va a encantar. Así que Dios me lo cuide a todos. Bye, bye.